En Cinco Pozas es donde más se ahogan los costarricenses. Cada año, 145 personas mueren asfixiadas en el agua. La mayoría eran hombres menores de 30 años. El 60% de los ahogamientos se dan en las pozas de los ríos. Es una información recabada por expertos en salvamento. Los accidentes ocurren por falta de conocimiento de la gente, del lugar donde van a nadar, ¿verdad? Lo otro es, no tienen la parte de educación a nivel de natación. Y un factor muy importante es que la gente acostumbra a meterse, por lo general, en las caídas o las cataratas, que es donde se forma la famosa hidráulica, que es la que hace que la persona de ahí gire y caiga en algún problema en el agua. Para Luis Hidalgo, presidente de la Asociación de Guardavidas, hay elementos que hacen que las pozas sean peligrosas. Tres factores importantes. Uno que es el lanzamiento de personas de lugares altos, como en el caso de los árboles, o de las paredes, laderas o rocas que están adyacentes a la poza. Y lo otro es la profundidad de la poza como tal, que guarda objetos como rocas o árboles debajo de la superficie. Las pozas donde más se ahoga gente son El Ojoche en río Machuca, ahí se registran seis muertos. En el río Sarapiquí, en la poza Las Pilas, con cuatro muertos. El Pejucu, en río Macho, con tres. Las cataratas, en el río Savegre, con tres. Y en la poza El Ahogado, en el río La Tigra, con dos muertos. Esta información es extraoficial, pero la proporcionaron expertos en rescate acuático. Conozcamos algunas de estas trampas líquidas. Esta es la famosa poza El Ojoche. Se ubica en el río Machuca, entre San Mateo y Orotina de Alajuela. Su profundidad supera los tres metros. Es una cuna de vida y de muerte. Allí fallecieron tres hombres y tres mujeres. También a ocho personas las atendieron por heridas graves en los últimos cinco años. Aquí Aarón vivió el peor susto. Ese día me había tirado varias veces de la poza de arriba. Resulta que me iba a tirar la última vez para irme para la casa. Y cuando iba subiendo me resbalé y caí entre el agua y una piedra. Entonces me quebré el fémur, me fracturé la rodilla y me quebré de la muñeca derecha. Ese día yo no podía salir del agua. Tuvieron que sacarme varia gente porque solo esta mano me quedó buena. Entonces no podía nadar con eso. Los pies fracturados. Y esta mano quebrada y me estaba ahogando. Esta roca es un elemento que la hace peligrosa. Pero la razón más importante es esta. Por las causas de agua que pasan. Que son muy fuertes y la gente no se da cuenta ni a qué hora se los lleva. Con la llegada de la Semana Santa aumenta la cantidad de personas que se bañan allí. Entre tal de la juela en la poza El Macho en el río Itiquís también es peligrosa. Al ser una poza de agua transparente las personas pueden creer que no es peligrosa. Y personas con una capacidad natatoria muy baja se pueden ver fácilmente víctimas. También este tipo de personas atrae que se den accidentes múltiples cuando comienza la crisis activa. Y pues intervienen otras personas a intentar salvarlo. La poza Las Cataratas en Saabegre de San Gerardo de Dota contabiliza tres muertos. La desesperación produce cansancio y cansancio a la muerte. La irresponsabilidad de la gente en estas pozas peligrosas ha causado mucho dolor. Le extraño demasiado. Conozca en la segunda entrega la historia de una mujer que perdió a su hijo ahogado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!